bueno mis queridos amigos amantes de fútbol de ciudad colombiano seguidores del fútbol vamos a hablar de la actualidad del fichaje importante que podría llegar a ser escandaloso en el tema económico financiero para los equipos que lo pretendan se habla en la noticia una estrella colombiana que pelean tres equipos europeos que estarían dispuestos a pagar la suma de 90 millones de euros vamos a hablar un poquitico de este tema vamos a entrar en la noticia en la noticia de la cual estamos interesados siempre por estar en el tema de la información o bien suscribirse como los seguidores del fútbol sigamos siempre al margen de las altas bajas curiosidades novedades del fútbol profesional colombiano las altas importantes de jugadores internacionales que ahora se hablan de equipos que pretenden a jugadores colombianos vamos a estar siempre en la noticia en la familia de los seguidores del fútbol la estrella colombiana que pelean tres equipos pagarían 90 millones de euros cada vez se valorizan más los jugadores colombianos con su rendimiento y por eso se habla hoy de equipos europeos como vamos a nombrar los que están en la lista de un importante cafetero de un importante jugador que ha venido haciendo los que estamos viendo solamente en el tema la copa américa sino en las clasificatorias en la actualidad en este momento en el aston villa y ahora pues se habla de nada más y nada menos que el señor john hader durán que está dando mucho de qué hablar ahora en la parte económica financiera en su futuro pues nada más y nada menos se trata de los equipos que son como barcelona manchester city y el arsenal que compiten frente a frente por el jugador colombiano delantero john hader durán quien se ha convertido en el mejor suplente del mundo y en el ojo y el objetivo primario de grandes ligas europeas este jugador john hader durán de verdad que si la ha sabido sacar físicamente económicamente financieramente de todos los aspectos que ustedes puedan resaltar de este jugador se sabe muy bien que él tiene un contrato blindado se dice blindado porque va hasta el año 2030 hasta el año 2030 una extensión por seis años y que podría ser una estrategia también se puede decir de la aston villa simplemente para tener una opción de valorizarlo al querer pues todos querer este jugador pues una extensión hasta el 2030 siendo un contrato blindado que simplemente se dice así pero esto no quiere decir nada cuando se pone la plata sobre la mesa cuando hay equipos importantes como decimos el manchester city el barcelona y el arsenal que lo pretenden anteriormente se había hablado que el chelsea y el west can habrían puesto sobre la mesa 32 millones de euros y alcanzaron a entrar en negociaciones hasta llegar al punto de 35 millones de euros que estos equipos como el chelsea y el west can habían tratado de entrar en negociación pero la situación es que el equipo de los villanos pedían 40 millones para sentarse en hablar seriamente de la negociación de junja durán pero finalmente ustedes se han venido dando cuenta el rendimiento positivo todo lo que ha venido haciendo este jugador a llegar a un punto de llegar a valorizarse mucho más si seguimos hablando en el tema se dice que según transfer marker su precio se ha ido valorizado positivamente más sobre los 35 millones de euros se dice que hay 35 millones más que se han venido valorizando más este jugador que llegan a una escandalosa cifra de 85 90 millones de euros esto sería aproximado para entrar en la negociación actualmente por el señor el delantero john jader durán según el experto de transferencias ecren conor el equipo chelsea lo pretende pero y sigue pues con la pelea pero su alto precio de 85 a 90 millones de euros son un tema bastante complicado y ahí la situación trata de frenarse un poco por eso se habla de los equipos que anteriormente nombramos como el barcelona el manchester city el arsenal que finalmente vamos a estar pendientes que pasarán si finalmente van a dar el paso hacia adelante para entrar en el término de la negociación una negociación que vamos a estar muy pendientes finalmente para saber qué va a suceder con john jader durán delantero artillero que en el mundo europeo finalmente está ahí pendiente de lo que puede hacer este importante colombiano ahora con lo que tienen las clasificatorias toda esta situación que puede seguir sumando en lo profesional y lo que puede llegar a sumar económica y financieramente en la parte profesional y sobre todo lo que tiene en mente este jugador son cosas importantes brillantes de las cuales vamos a ver cuál será el equipo será el barcelona será el manchester city el arsenal finalmente se decidirá por sacar meterse la mano al drill duro el equipo del chelsea que también está muy interesado pero la situación es que hay un precio bastante alto por jugarse y frente a estos otros clubes que lo pretenden vamos a ver qué pasará en esta novela cuál será el desenlace de esta novela que está en un nodo y vamos a conocer pronto la respuesta apenas se concrete una situación más o se vaya conociendo más sobre este tema los libros de posibilidades que tiene john jader durán les vamos a estar comunicando todo este tema de la información no lejos en la calle comentar y dónde les gustaría ver jugando a john jader durán en las ligas europeas estaremos siempre al margen de la información y seguiremos siempre adelante como los seguidores de fútbol y de suscribirse sigamos siempre con todo lo que tiene que ver con la familia de los seguidores de fútbol a nivel internacional nacional fútbol profesional colombiano y lo demás así que si yo later my friends los seguidores de la familia de 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 los seguidores de